Esto que nos está sucediendo hoy aquí, que beneficia directamente a un sector importante de Santo Tomé, es lo que venimos haciendo y muchas de las empresas constructoras nos vemos en distintos lugares. Todas las semanas se vienen abriendo sobres, todas las semanas se están formando convenios de incluir, se están iniciando obras, en cada localidad de la provincia hay una actividad directa de obra pública concreta. Esto lo decimos con la satisfacción de estar haciendo un gran esfuerzo todos por volver a poner a la provincia de pie, volverla a poner en movimiento, generar posibilidades de ocupación, de mano de obra y también generar certeza. Porque cada una de estas acciones, convenios que firmamos, licitaciones, sobres que abrimos, todas tienen sus recursos garantizados. Es la previsibilidad que hay que darle a quienes se presentan a cotizar y es la confianza que hay que recuperar con los vecinos en toda la provincia de Santa Fe. Los servicios básicos en esta provincia todavía los tenemos muy desparejos, muchísimas poblaciones sin agua potable y sin cloacas. ¿Dónde se ponen los esfuerzos? Y nosotros queremos poner los esfuerzos en miles de pequeñas obras que le cambien la vida del día a día a cada vecino y a cada vecina. Porque necesitamos que en este 2021, 2022, 2023, los santafesinos tengan realmente una mejor calidad de vida. Y allí estamos poniendo todo el esfuerzo. Desde administrar de la mejor manera para poder remontar, lo que decía Silvina, un endeudamiento, un esfuerzo que hubo que hacer y no solo el gobierno, todos hicieron un esfuerzo. Porque también hubo empresas que confiaron, más allá de nuestras advertencias, de que no había fondos, en seguir adelante obras. Tenemos que extremar todos los cuidados, atravesarlos sin miedo, pero con todos los cuidados. Es lo único que nos va a permitir seguir con este ritmo de actividades, seguir con el ritmo de trabajo, seguir con las escuelas abiertas y fundamentalmente seguir cuidándonos de la mejor manera. Porque ahora sí, a diferencia de lo que hablábamos en el inicio, está la vacuna.